Cuatro días después del inicio de este terrible incendio forestal aquí en Terras del Ebra, nos adentramos con la vanguardia acompañado de bomberos aquí al interior de la zona de Bovera, una de las zonas más afectadas. El fuego, el sábado por la noche, bomberos de la mitad logró estabilizarlo y en el día de hoy se espera, con unas condiciones meteorológicas que son más favorables para las labores de extinción, controlarlo. Aquí un paisaje absolutamente desolador, con campos de pino blanco completamente carbonezados y una masía rodeada por el fuego. Bueno, en estos momentos los bomberos, y concretamente aquí detrás mío de los parques de Guardiola de Vergara y la Seguridad de Urge, lo que están haciendo es lo que se denomina refrescar el perímetro, refrescar el interior, refrescar la línea. Bueno, hay diferentes puntos por todas las zonas más calientes del interior de ese perímetro absolutamente controlado y por las temperaturas, por las condiciones meteorológicas, lo que hacen es ir refrescando con agua todos aquellos puntos en los que ven cualquier inicio de humo y lo que quiere decir cualquier, bueno, cualquier posibilidad de reinicio de este terrible incendio. Vale, acompañamos a bomberos en una revisión de zona caliente. Gracias. 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 Gracias.